Y que pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSPEC36 Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de octubre, con la temporada ya iniciada Y con nuestro grandísimo reto de vender todo lo que podamos, ¿no? Tenemos ahora mismo solo un jugador vendido, ¿vale? De cara al mercado de invierno Y espero que esa cifra no aumente, espero que solo se quede en Team Pembe Que ya sabéis que lo venderemos, ya veremos que jugador fitamos para su posición Pero de momento ahora lo importante es seguir con la temporada, con la liga, con la copa Supongo que también tendremos fit en algún momento Y sobre todo con la Champions, tenemos ahora la tercera jornada, llevamos 4 puntos en 2 partidos Y nos enfrentamos en casa, Nápoles es evidentemente un partido clave Porque es en casa, es en casa y en casa no podemos fallar En Nápoles es buen equipo pero somos mejores Y en este grupo tendremos a Nápoles y tendremos a Liverpool y si no ganamos en casa Nos podemos olvidar de pasar a octavos Vamos contra Nápoles, a ver, a ver que nos depara este grandísimo partido Bueno, selecciona Albiol Podría llegar a un gol nuestro, Cavani por ejemplo podría marcar Ex jugador de Nápoles No, no marca Cavani, marca MAPE, ¿vale? ¿Me vale el gol de MAPE? ¿Me vale el gol de MAPE? ¿vale? 1-0, 1-0 victoria por la mínima, pero victoria y 3 puntos que sumamos en este partido tan importante Bien Bien, pues cerramos la primera vuelta de la Champions con 7 puntos, eh Que no está nada mal, son 2 victorias y un empate fuera en Anfield ¿Sabes? Es un estadio y un partido bastante difícil Pues hemos comenzado bastante bien, hay que decirlo Tenemos ahora partido contra Marsella en Liga, partido bastante importante Vaya semanita, eh Ojo a la semana, eh Nápoles en Champions Marsella fuera de casa en Liga Y Estrasburgo fuera de casa en la Copa de la Liga Partido que seguramente vamos a perder y nos va a dejar fuera de la Copa Es una obviedad, pero bueno Intentaremos conseguir un buen resultado en esa eliminatoria de Copa Bueno, intentaremos pasar la eliminatoria No hay mejor resultado que ese Es que o es un buen resultado pasando de ronda O es un mal resultado Y caemos contra Estrasburgo Pero antes tenemos este partido contra Marsella Que tienen que jugar los suplentes Vienen los titulares a jugar la Champions Y el siguiente partido de Copa Pues es bastante importante Porque si perdemos estamos fuera Haber quedado Draxler el primero Ha empatado Gignac Bueno, de momento empata uno Verdad el 1-2 No me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada, tío En GIE En el 87, en serio, tío Mira, os digo una cosa Creo que ganar a Marsella Habría sido completamente irreal Ganar fuera de casa en Marsella Y con los suplentes habría sido irreal Pero Ya que lo íbamos a conseguir No me lo jodas en el 87, tío Ya que lo íbamos a conseguir Hemos estado muy cerca No me lo jodas en el 87, tío Pues nada Pues se nos joden una victoria bastante clave En el minuto 87 Habría sido completamente clave Ganar a Marsella con los suplentes Fuera de casa Habría sido brutal Pero no me han dejado En Soki Sube a 72 Muy bien Fin de la sanción de Kanté Muy bien Pues el siguiente partido Es contra el Estrasburgo Copa de la Liga Es partido único Si no me equivoco Aquí no pone nada Pero yo creo que esto es el partido único ¿Verdad? Esto es el partido único Esto es el partido único Copa de la Liga Estrasburgo Y fuera de casa Pinta mal No nos vamos a engañar ¿Vale? Yo no voy a mentir Esto pinta muy mal Pinta que nos va a eliminar el Estrasburgo Pero Nosotros vamos con el equipo titular Vamos con lo mejor que tenemos Y si ganamos bien Y si perdemos Pues tenemos ahí el factor casa Es que no hay mucho más que comentar La verdad Somos mejores que el Estrasburgo Y ya va a depender un poco De lo que al juego le apetezca Si al juego le apetece Que ya pase de ronda Pues pasaré Y si no Pues el factor casa aparecerá Y nos ganará el Estrasburgo Básicamente Es así Solo nos vale ganar Porque al Estrasburgo También le vale el empate El empate va a prórroga La prórroga a penaltis Y en penaltis Casi siempre ganan de casa Ha marcado Neymar De momento con ese gol Pasamos Y ojo 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 Que pasamos Ojo Pues pasamos de ronda Con ese gol de Neymar Pero es que tampoco Nos podemos ilusionar demasiado Porque si la siguiente ronda También nos toca afuera Pues vamos a tener otra vez Ahí la posibilidad De que el factor casa aparezca Entonces es una tontería Que sí que está muy bien Hemos pasado de esta ronda Pero hasta que no nos acerquemos A las rondas A doble partido Que no sé si hay alguna No va a servir Realmente Que el INI se recupera Cosa que está bastante bien Y tenemos aquí a Lecruy Adrien Lecruy Sí Venga Adiós No se va a ir No se va a ir Pero bueno Yo acepto Y una oferta de Portugal Que no vamos a aceptar Ni mucho menos No por nada Sino porque No vamos a coger Se a Lecruy Con el reto espectre Vale pues Quilini se ha recuperado Y Thiago Silva Ha bajado de media ¿Ha vuelto a bajar? O no había bajado todavía No, no Ha vuelto a bajar Estábamos 88 de inicio Ya va por 86 Pues Me parece Maravilloso Me parece increíble No voy a poner A Juan Quilini Que está un poco cansado Aunque no sé tampoco Cuánto queda para el siguiente partido Igual para el siguiente partido Ya si llega No lo sé Bueno El siguiente partido es ahora Así que no llega Vale es contra el Lille Y después contra el Nápoles Fuera Interesante Cuanto menos Pues suplentes Os toca otra vez aparecer Voy a poner ya a Kimpembe Porque Quilini va a jugar Contra el Nápoles Así que vamos a poner ya A Quilini A Kimpembe Aquí con los suplentes Y del Bantillo Vamos a quitar a Don Ficchi Que es el que menos media tiene Por ejemplo No sé Vale Ponemos a Kimpembe Aquí con los suplentes Y vamos a ir al partido Contra el Lille No sé Confío en que podemos ganar Antes que así ganamos Al Marsella A ver Muchas veces se ha dicho Que nuestro equipo suplente Es el segundo mejor De la liga Es probable Vamos Está muy parejo Yo creo Con equipos como el Lyon Como el Marsella Yo creo que está más o menos ahí Bueno Ha marcado Di María Ha empatado Bamba Gesea ha marcado el 2-1 Y Gesea Marca el 3-1 Doblete de Gesea Que nos va a dar la victoria Contra el Lille Claro que sí Ojo Gesea Como ha aparecido por ahí O en Kunku El cuarto Madre mía 4-1 al Lille El Lille Que en la vida real Ha acabado Bueno no sé si ha acabado O va a acabar segundo Seguramente En la Ligue 1 Pero yo no estaba Entre los 6-1 O al menos a mí No me ha parecido haberlo antes En Kunku 79 de media Muy bien Cerca ya de 80 No es un suplente Es un reserva Pero bueno Mejor con 80 de media Evidentemente Aunque sea reserva Es importante Que vayan subiendo Estos jugadores Vale pues tenemos A Nápoles de nuevo Nápoles de nuevo Como rival El Liverpool Que ha ganado Su primer partido Y lo ha ganado Al Waterford Tampoco es que haya ganado Aquí a A uno de los gordos ¿No? El Liverpool de momento No ha tenido Una buena primera vuelta Ha jugado Dos partidos en casa Uno ha ganado Al Waterford El otro contra nosotros No lo ha aprovechado Para ganar Y ha empatado Vale y ahora mismo Pues veis ahí Que estamos nosotros Con 7 El Liverpool con 5 Con Nápoles con 4 Y Waterford con 0 Nápoles que ha hecho Una primera vuelta Bastante interesante Porque solo ha jugado Un partido en casa Y a pesar de eso Tiene 4 puntos Así que lo ha hecho Bastante bien Y podría haber tenido más Si hubiese ganado Al Liverpool Pero empató en casa Pues aquí vemos Lo que nos depara Esta segunda vuelta Solo nos queda a nosotros Un partido en casa Es contra el Liverpool Va a ser un partido clave Por supuesto Y tenemos que jugar Fuera contra el Nápoles Y contra el Waterford En la última jornada Clave el del Liverpool En casa Clave también este de Nápoles Si no perdemos ahora Va a pintar bien Vale porque si no perdemos ahora Mantendríamos una ventaja De 3 puntos con el Nápoles Como mínimo Y si ganamos Le meteríamos 6 de ventaja Entonces es bastante clave Este partido Se me ha olvidado poner A Chiellini Giorgio Giorgio ¿Qué hacemos contigo? Que se me ha olvidado ponerte Bueno está en el banquillo Si el juego necesita Recurrir a Chiellini Recurrirá Marca Fabián Para el Nápoles Empata Gile en Mbappé Clave antes el gol de Mbappé Clave ahora también Bueno clave de momento No sé cómo va a acabar esto Kimpembe expulsado Kimpembe Nos has dado el partido En serio Kimpembe Nos has dado el partido Nos has dado el partido Y Fabián al minuto Que marca Qué casualidad Qué casualidad Kimpembe Nos has dado el partido En serio Kimpembe A ver si te vas ya a la mierda Anda A ver si te vas ya a la mierda Kimpembe Perdemos contra el Nápoles Con expulsión de Kimpembe Qué desastre tío Qué desastre tío Qué desastre tío Kimpembe en serio En serio Kimpembe Es que parece que el juego Lo hace a propósito Estas cosas tío Parece que el juego Hace estas cosas a propósito Se me olvidó poner aquí Lini Y Kimpembe Que era que estaba jugando Pues toma Expulsado Adiós Es que no lo entiendo tío Además Kimpembe Qué casualidad Un jugador que ya ha firmado Para irse a otro equipo En invierno Es que son muchas casualidades Tío Es que Vaya tela Vaya tela Jugamos contra el Monaco Fuera de casa Así que no voy a No voy a jugar el partido De hecho no sé qué partido Vamos a jugar hoy No sé De momento no hemos encontrado Un partido para Jugar Realmente Luz en casa Liverpool Aquí en Champions Aquí contra el Girondins Jugaremos Bueno Girondins o el Estrasburgo Supongo que jugaré Contra el Girondins Y aquí contra el Estrasburgo Que jueguen los titulares Para que jueguen De nuevo Contra el Waterford Bueno La Stampeos ha complicado Evidentemente La Stampeos ahora Se ha complicado muchísimo Porque le tenía 3 de ventaja A Andápolis Ahora no le tengo ninguno Ahora no le tenemos Ningún punto de ventaja A Nápoles Al que le queda Otro partido en casa Contra el Waterford Si no me equivoco Es decir Que el Nápoles va a subir 3 puntos más seguro Y ahora para nosotros Es clave Tanto ganar a Liverpool Como no perder Contra el Waterford fuera Ya hemos perdido Un partido fuera No podemos perder más A ver Estoy aquí dando vueltas Porque A ver Monaco Vale Después hay un parón Vamos a ir con el equipo titular Vale Vamos con el equipo titular Le metemos 4 a Saint-Étien Que tiene un partido más Si ganamos Le meteremos 7 de ventaja Si empatamos 5 Si perdemos Se mantendrán esos 4 Que tiene ahora mismo De desventaja El Saint-Étien Marca Kylian Mbappé a su Monaco Vale Es válido Es bastante válido Ese gol Es bastante Bastante válido Ese gol Chopo Motin Que sale Sale Kimpembe Que no salga Kimpembe Que la va a liar otra vez Y ganamos con el gol De Kilian Vale Es válida la victoria El Monaco Que estaba séptimo Si no me equivoco Y bueno Queda lejos Queda bastante lejos Y el Estrasburgo Que está fuerte El Estrasburgo Está fuerte Está segundo No sé Bueno Vale No creo que el Estrasburgo Me compita la liga Pero ahora mismo Es el que está segundo Y van ya a tercer partidos No es que vaya poco Llevamos ya un tercio de liga Llevamos un tercio de liga Y el Estrasburgo Está ahí Segundo Tan tranquilo Vale Seguimos con los entrenamientos Siguen subiendo Dos jugadores de media Dagba En Soki Diaby En Kunku Jugadores de dudosa importancia Pero bueno Es que tampoco hay mucho más que entrenar Podríamos entrenar De estos que subimos el filial Pero que realmente En una serie De una temporada Es que no sirve de nada El filial está ahí Pues para Sacar algo de beneficio Simplemente Gracias mister Para el próximo partido En Kunku Pues no tengo claro Me vayas a jugar Igual Tienes solo un minuto Pero Si es probable Que tenga un minuto Porque va a jugar El equipo suplente Contra Toulouse Está ya todo correcto Con Kimpeme por ahí Si Kimpeme Juega con los suplentes Anda Juega con los suplentes Que le ha quedado liado antes Contra el Nápoles No tiene nombre Es que ha sido Expulsar a Kimpeme Y al minuto Marcar el Nápoles Ese segundo Es que La gran diferencia Entre Empatar y perder Es que el Nápoles Suma Dos puntos menos Y nosotros sumamos Un punto Es una diferencia De tres puntos Prácticamente Son tres puntos De diferencia Con el Nápoles Dos que pierde Y uno que gano yo Es la diferencia Entre que yo tenga Tres de ventaja Con el Nápoles Que tenía O que ahora mismo Estamos empatados A puntos Kimpeme ¿A qué juegas? Kimpeme ¿A qué juegas? Tío Partido ganado En el 87 Pum Roja directa ¿A qué juegas? Tío Los dos últimos partidos Acabado expulsado ¿A qué juega Kimpeme Pregunto Lanzo esta pregunta Al aire ¿A qué juega Kimpeme? Porque yo no lo termino De tener claro No sé a qué juega Kimpeme Pero La estaba La estaba liando La estaba liando Bastante Jornada Decisiva En nuestras Aspiraciones De meternos en octavos De la Champions Jornada Decisiva Porque jugamos en casa Contra el Liverpool Si ganamos La cosa se nos pone De cara Podríamos decir Pero si no ganamos Podemos decir Que estoy fuera Si ganamos al Liverpool Bien Si perdemos Bueno Si perdemos Si empatamos Entiendo que en casa No vamos a perder Pero también puede pasar Si empatamos Estamos fuera Si empatamos Estamos fuera ¿Por qué? La situación Es que el Napoli Juega en casa ¿Verdad? Si el Napoli Juega en casa Contra el Waterford Es decir El Napoli Tiene ya 10 puntos ¿Vale? Pongámonos en la situación El Napoli Tiene ya 10 puntos En caso de empatar El Liverpool Se pondría con 9 Yo con 8 Tendría que ganar yo ¿Vale? Y que el otro partido El Liverpool Nápoles En la última jornada No acabase en empate Pero estamos hablando De que yo tendría que ganar A Waterford Fuera de casa Lo sé que no estoy seguro De que ocurra El Liverpool Le ha metido 3 El Napoli Le ha metido 1 Pero yo ganaré fuera ¿O afectará el factor Que desaparecerá en ese partido? Pues no lo sabemos No se adivino Entonces Si no ganamos ahora El Liverpool Podemos decir Que estoy fuera De la Champions Y nos iremos A la Europa League El Liverpool Que ha ganado 3-0 y 0-3 Rakitic El primero Mané Empata los 3 minutos Tío Dame un poco de respiro Hombre Dame un poco de respiro Déjame celebrar Ese gol de Rakitic Empate a 1 No nos vale No nos vale el empate Pero es que No nos vale para nada Si el Liverpool Marca el segundo Estamos fuera de la Champions Marca Berratti Marca Berratti Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos Lo tenemos tío Lo tenemos Henderson expulsado Lo tenemos Vale 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 Victoria contra el Liverpool 2-1 No estamos clasificados No estamos clasificados No Queda la última jornada Voy a mirar Como ha acabado el Nápoles Por mirar Porque realmente El Nápoles ha ganado seguro Pero Pero vamos a echar un ojo 4-1 Si Ha ganado evidentemente Y ahora mismo estamos líderes Condiciones para que yo quede fuera Bueno Mejor vamos a ver Condiciones para que Yo me clasifique Un empate Un empate entre Liverpool Y el Nápoles Me clasifica Que más me clasifica Que gane el Nápoles Vale Me vale Que gane el Nápoles O que empaten el Liverpool Y el Nápoles Y además Podría llegar a valernos Que gane el Liverpool En ese caso Y viendo que estoy empatado a puntos Con el Nápoles Habría que mirar La diferencia de goles Y eso la verdad No tengo claro Cómo funcionaba Creo que Era la diferencia de goles particular Esto lo miramos en su momento Creo que era la diferencia de goles particular Y después contaba Los goles fuera de casa Es decir Veis que el Nápoles Me ha metido dos goles Yo he metido dos goles a Nápoles Y yo he marcado fuera de casa El Nápoles no Quiere decir que en ese caso Yo la diferencia de goles particular La tendría ganada La general Ahora mismo la tiene ganada Nápoles Pero si el Nápoles pierde Bueno si el Nápoles pierde Claro Estamos contando con que yo pierda contra Waterford Es decir Yo con un empate contra Waterford Prácticamente estoy clasificado De hecho Prácticamente no Yo con un empate contra Waterford Estoy clasificado Porque Si gana el Liverpool Queda el Liverpool con 11 Y yo con 11 Nápoles con 10 Estoy clasificado Si gana el Nápoles Nápoles 13 Liverpool 8 Yo clasificado con 11 Y si el partido queda de empate Yo con 11 Nápoles con 11 Y el Liverpool se quedaría con 9 Es decir Que yo estoy clasificado Con un empate Pero hay que conseguir ese empate Que si que estamos hablando De Waterford Que es un equipo de mierda Pero hay que conseguir el empate Hay que conseguir el empate Que ya conocemos mucho este juego Y puede pasar realmente Cualquier cosa Vamos contra Girondins Vale Vamos a jugar contra Girondins Si Sustituye lo que quieras Me parece correcto Y nos vamos a enfrentar Como digo al Girondins Vamos con el equipo suplente Donde no está Kimpembe Hay que le sacar a Roja Directa antes Va a jugar en Soki Vamos a poner en Soki de central Incluso vamos a tirar De paredes de central Ya que voy a jugar yo el partido Vamos a tirar de paredes de central Y vamos a jugar con Vamos a jugar con Nkunku Vale Me parece más interesante Jugar con Nkunku Que jugar con Nsoki Y parece Bueno Parece que va a jugar más retrasado Pero es lo que hay Vale Vamos a jugar así Contra el Contra el equipo este No sé ni que equipo es Si Girondins Vamos a jugar contra Girondins Y vamos a seguir Sumando puntos en liga Bueno Estamos en World Stadium Para enfrentarnos a Girondins Justo después de Casi casi cerrar Nuestra clasificación Para octavos de Champions Vamos a enfrentarnos a Girondins Vamos a intentar sumar Tres puntos más en liga Para seguir ahí Siendo líderes Indiscutibles Madre mía Está el partido asqueroso No sé ni que no ha marcado Creo que ha sido Paredes Está el partido asqueroso No sé si es por la lluvia Pero están los jugadores lentísimos Están haciendo los controles Malísimos No sé Entiendo que es por la lluvia Quiero entender que es por la lluvia Pero el equipo está Es que mirad Mirad lentísimos Los controles Después el tiro de Paredes Ese No sé Ha sido un super tiro No sé 0-1 Estamos ganando por lo menos Bueno Gol de saque Gol de saque Gol de saque con super tiros Empate de Girondins Muy bien Ahí está tío Buena la jugada Y bueno el gol de Mkunku Que hace el segundo Que buena jugada tío Le hemos hecho un super tiro ahora Ahora que se lo coman Gol de Draxler Que hace el 1-3 Ya fuera de tiempo Este es un gol De los que me encanta Me encanta marcarle Estos goles a la máquina Porque es que Son los goles que te metes después En el descuento De super tiro De esos de primeras Y fuera de tiempo además Fuera de tiempo Es que Ya era fuera de descuento incluso En fin vamos a Vamos ganando 1-3 Estamos bien Estamos bien vale Dentro de lo que cabe Estamos bastante bien Y vamos a por la segunda parte Que bien lo ha hecho Draxler Que hace el cuarto Es que son un asco tío Son un asco los tiros estos Pero es que si Si funcionan Los voy a usar 1-5 Nada Que no me cambie el juego A los que están cerca del balón Para que verdad No lo entiendo tío Está pasando el balón Por el lado de los jugadores Y no me cambia tío Y le estoy dando Para que me cambie Y no me cambia A los jugadores Esos que hay al lado En fin Cosas de EA Sports 1-5 Ganamos al Jeroen Dins Bueno Bien Buen resultado Y vamos a continuar Vamos a continuar un poco más Al menos el siguiente partido ¿Vale? El siguiente partido No sé contra quién es Estrasburgo Si no me equivoco Fuera de casa 10 puntos 10 puntos ya de ventaja Con esa que tienen Bastante bien Bastante bien la verdad Y si ganamos ahora al Estrasburgo Igual le metemos 13 Para acabar sería perfecto Y si no por lo menos Mantenerlos Y dice Oye Una victoria contra Estrasburgo Que por cierto Está arriba Es que el Estrasburgo Está arriba tío Estaba segundo antes Ahora cuarto Se sigue manteniendo Más o menos No se iba a mantener Segundo todo el tiempo Era obvio Pero ojo Porque si me gana Pues si se pone segundo A ver Vamos a intentar Que eso no ocurra Vamos con el equipo titular Vale Vamos contra Estrasburgo Último partido Del episodio de hoy Y espero Que cerreremos El episodio Con una victoria Y con 13 puntos Bueno no A ver Con esa que Tenía 10 puntos de ventaja Esos tienen creo Dos puntos menos Es decir 12 menos Si ganamos Le meteríamos 15 de ventaja Al Estrasburgo ¡Cabani que marca! Vamos a por ese objetivo Vamos a por los 15 Vamos a por el menos 15 Creo que son 15 No se He hecho unos cálculos así rápidos Y ojo Ojo Porque con ese gol de Cavani Pues ahí está Ganamos al Estrasburgo Cuarto clasificado Y en principio Y si no me he equivocado Le dejamos A 15 puntos ¿Es así? ¿Confirmamos? Confirmamos A ver Le sacaba 10 Al segundo Que era Sanctien Sanctien creo que tenía Dos más Que el de Estrasburgo Y acabo de ganar al Estrasburgo Por lo que el de Estrasburgo Tiene que estar a 15 Son cálculos fáciles Rápidos Y que confirman Que el Estrasburgo Se queda a 15 puntos Con un partido menos Bueno 15 puntos Da igual Victoria contra Estrasburgo Que nos deja 15 puntos A 10 Del Sagetier Segundo clasificado Y ahora mismo Pues estamos bien en Liga Estamos bien en Champions Incluso bien En la Copa de la Liga Donde también hemos eliminado Al Estrasburgo Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!